Muy buenas osados aventureros de la net, soy Mando y esto es Dead Space, parte número 8. La última vez sintetizamos un veneno para hacer algo al respecto de la infección que se está llevando a cabo en nuestra nave. Que en realidad no es nuestra, pero ahora vamos a hacer de cuenta que sí. Y antes de salir y que me pongan algún mensaje, recordemos que nos atacó un bicho inmortal que esperamos no volver a ver. ¿No es cierto? Al menos nos dio la impresión de que era un espécimen en particular que había creado ese científico loco del demonio. Estoy feliz de decir que estamos trabajando cerca de la capacidad máxima en el momento presente. Toda flora es saludable y thriving y el consumo de comida ha creado un surplus. Estaba de pasar el surplus a la colonia, pero el capitán ha dado una orden de no-flip. Quiero notar mi oposición a esa orden. Todo el mundo sabe que están en problemas ahí, y no veo lo que denunciarles nuestro surplus va a alcanzar. Yo tampoco, pero el capitán era uno de esos fanáticos religiosos, así que, ¿qué podés esperar? Hidropónico. A ver, preste atención a la traducción como era, honestamente no es una palabra que conozca en español. Pero bueno, en System Shock 2 era un lugar donde tenían plantitas y cultivaban, y esto debe ser lo mismo. A menos que cultiven sacos de carne, que vamos a patear por ahí. A ver, por ahí está la salida. Esto no es absolutamente nada. Tenemos un ascensor, y según el mapa tenemos que ir por el ascensor. Ok. ¿Es un lugar más o menos grande? Acaba de decir por favor en español, la voz de fondo. O yo flasheé cualquiera. Envenena al leviatán, nos vamos a topar con un leviatán. ¡Qué cosa hermosa! Entonces, antes de hacer eso, vamos a investigar por acá que son los báñidos. Está lleno de chabones. ¡Ah! ¡No vengan cositos! Me saltaron todos y cada uno de ellos encima. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! Entonces, nosotros ya estamos teniendo alucinaciones con Nicole. Hammond se está convirtiendo en una criatura desagradable. ¿Va a aparecer alguien más por acá? ¡Postitín mediano, dale! Está bien, no es que yo los quiera comprar, porque me parece que valen más los chiquitotitos, pero si me regalan los medianos, mejor. ¿Y podemos mandarnos un James Sunderland y meter la mano ahí? Parece que no. No seguimos el ejemplo de individuos cuestionables. Bueno, vamos a conocer el área más infectada de la nave, supongo. Devolveme mi arma más confiable. No sé si esté bien o mal que me dedique a mejorar esto, pero bueno. A mí me simpatiza. Me parece que el daño que hace... Podríamos ir recargándola ya que está. A usted. Usted ya está a tope. Usted sigue a tope. Y... Usted también. Ok. Están todas las armas bien. A ver qué nos depara. ¿Habrá plantas mutantes también? A esa parte. Por eso no me gustan los vegetarianos. ¿Qué tenía que ver? ¿Te asustan con sus regaderas? ¿Por acá qué tenemos? Bienvenido. Y llevó una farms. Un recordatorio amistoso. Nuestras plantas son delicadas y sensitivas al pH. Así que tené cuidado cuando andes por ahí y que estés limpio de contaminantes. ¿Traigo un paquete de veneno? Los visitantes deberían ser precavidos en cuanto a químicos volátiles y gravedad variante. Ok. ¿Jamón? ¿Todavía no está convertido en un monstruo? Isaac. Good to see you in one piece. Don't take your helmet off. The air's rotten. I gotta look at it. It's huge. You won't believe it. Shut itself in food storage. A crew that was on this deck. I think they're what's poisoning the air. They've been transformed. I saw one of them. Bloated. Swollen. They're poison factories. We need to take them out where we can still breathe. Hammond. I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. Isaac. I'm scanning the area now. He's right. There's something really big in food storage. But I can't get a good scan. Monitoring monitor is off the scale. Be careful. Hammond, do you want to help you to go to the other side? I don't know what other side is safer, but something better. A ver. Este, el, 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 la bahía de medicina no está tan mal ahora que el regenerativo no está. Hay que si puedes descansar. Mira los zapallos que tenían. Se estaban preparando para Halloween. Lástima que ya pasó. Así que, nivel de pureza del aire. Está en rojo. Este es un problema. Perdón, no estaba prestando atención. Me quedé mirando esta porquería en la pared. Algo me dice que no quiero ir por ahí. Y que voy a tener que ir por ahí, ¿no? Ok. Nivel de pureza del aire. Estamos en estado crítico. Peligro, 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 peligro. Control del monitor de calidad del aire. Todo me dice que estamos en problemas. Así que, como ya está todo editado, está, bueno, menos el video pasado, puedo seguir grabando arriba de los espacios que ya teníamos. Genial. Qué bien. Un almacén. Ahora tenemos plata, aunque me parece que todavía no la voy a gastar. Bancá, bancá, bancá. No, nos conviene tener el lanzallamas acá. Quizás el lanzallamas en este lugar. Me suena que con venenos y que con esas cosas debe ser muy útil. Diagrama descargado. ¿Cuándo agarra y carga de cañón de energía? Energía de contacto. Ya, bueno, agarra esas dos cosas, pero dale. ¿Cuáles se supone que son? Cañón de energía, cuchillas de la sierra, no sé, ya estábamos. Energía de contacto. ¿En qué se diferencian cañón de energía y energía de contacto? Hay un arma que no tengo. Esto. Ahora estoy mareado. Esta sí la tengo. O tengo rayo de contacto. ¿Esta qué es? Cinético de corto alcance, ok. No, esa no la tenía, ok. Ok, 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 me dije no. A ver. Andamos con 26.000. Y yo, la verdad, tenemos que guardar un arma para poder comprar otra. Voy a... Voy a... Vamos a empezar a mover cositas del lugar. Dos botiquines pequeños. Un bote de aire mediano. De momento lo guardo. Esto siempre lo llevo encima, aunque sea el pedo. Energías de contacto. Vamos a guardar... Voy a guardar todas esas. Unición lineal y metralleta me en el ok. Vamos a guardar un metralletín por ahora. Estoy, como dije, muy tentado de comprar el lanzallamas. Pero no sé cuánto me vaya a costar la siguiente mejora del traje, que espero que esté acá. Si esta costó 20.000, la próxima debe costar 30. Así que por lo pronto no voy a comprar ese lanzallamas. Voy a seguir... Este... Posponiendo... En la lista de deseados. Y esta es la porquería que está infectando todo. Ok. Bueno, vamos a investigar. Según el mapa, tenemos que ir por acá. Si fuera por el otro lado, ¿qué se supone que hay? En el lugar feo al que no quiero ir. Empecemos por ahí. Si no me dicen que venga para acá, las chances son de que esto sea reaccionado. Voy a ser feliz de que Ham esté vivo, pero aún no lo confío en él. Creo que está escondiendo algo sobre el marcador. Puede ser. Puede que no. No lo sabemos. Doctor... Mira Elizabeth, esta es una que habían mencionado que no sé quién la venía a buscar. Así que... Shaggy Wall le estaba escribiendo a ella. No hay duda de que estás al corriente del bruto orgánico que se ha encontrado en ciertas partes de la nave. He examinado la sustancia y he pensado que los resultados podrían resultarte interesantes. Las células se parecen a bacterias con comportamiento vírico. O sea, al igual que las bacterias, el organismo infecta a otras células por ósmosis. A continuación muta y se reproduce de forma sexual. Lo más sorprendente es la velocidad de propagación. Es como el coronavirus. Digo, una sola bacteria se reproduce 20 veces en un minuto. A la flauta. Nunca había visto nada igual. No apostaría mi reputación en ello. Pero creo que puede ser una forma de vida alienígena. El profesor Hawley cree que puede ser un transformador de hábitat. Los niveles de producción gaseosa son enormes. La razón por lo que desprende ese efecto y dolor. Pero desconocemos la finalidad. Te mantendré informada. Henrich. Bueno. Se referiría a eso como... Correte. Se referiría a esto como los tipos que estaban... Nunca vi el disparo. Estoy gastando muchos vanes, me parece. Más de lo que me gustaría... Iba a decir, vamos de frente a lo valiente. No sé si sea una buena idea. ¿Te moriste al fin? Por el grito yo diría que es... No. No. No se murió todavía. Todavía no los entiendo muy bien. No se supone que hay que tirarte. Yo asumo que en esos tentáculos que salen, pero... Que se yo. Gasto demasiadas balas con estos tipos. Algo no me dice que no estoy haciendo las cosas bien. Tengo que tener un 2400. Eso no está mal. Tenemos un elevador. Un coso bloqueado que necesitamos un nodo. Tengo un nodo encima. Creo que agarré uno, ¿no? Al final del siguiente capítulo. Es el del capítulo anterior. Abrime el coso con el nodo. Sí, quiero ver. A ver si está nuestro traje nivel 4 ahí adentro. Tenemos que encontrar el diagrama. Hay un montón de balas. Gracias. Pero no son precisamente lo que yo quede. Bueno, un botiquín grande no me voy a quejar. Pero me parece que valía más el nodo. Bueno, un nodo vale 10.000. Todo lo que agarramos acá adentro quizás valga más que 10.000, ¿no? No digo que lo vaya a vender, pero... Si quisiéramos comprar todo lo que había ahí adentro, lo mejor íbamos a gastar. ¡La puta que te parió! No me lo esperaba ni a ganchos. No sé si haga falta, pero me parece que me tomo un botiquín pequeño. Sí. Y me gustaría guardar el grande para... Si en algún momento estiramos la vida. ¿Querés agarrar las cositas? Gracias. ¿Algo más por acá? Sí. ¿Qué tenemos en esta cajita? 6 balas más. Perfecto. Eso sí que me... Me gusta matar el erilero. Ahí es donde ya entramos y nos queda un lugar sin más. El tipo ya va todo perseguido. Mira, acá tenemos un coso de mejoras. Y ya me hicieron gastar el único nodo que tenía. No sé qué van. Por ahí solamente tenemos para hacer unas mejoras. También había un elevador, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuándo vas a aprender que tenés que mover con esto? El elevador te llevaría a ese segundo piso. Que es un coso enorme. Que también tenemos que ir ahí. Según lo que me parece. Bueno, no hay buena con el guard vayamos primero entonces. Acordemos los segundos depósitos que debe haber de este lado. Asumo que es simétrico en este lugar. Ok. ¿Me van a hacer daño si me chupo alguno de esos... fluidos? Ah, otro cosito de mejoras. ¡Eres una maldita habitación redundante! Y esto está cerrado. Aunque tenemos unas cajitas por ahí. Ok. ¿Veis saber que tenemos por acá municiones? Gracias. Un poco de dinero. Sabía que esto me iba a hacer algún mal piso. Mierda. Tendría que haber sido un poco más cuidadoso. Bueno, mientras el botón cuadrado no me gaste el botiquín más grande. Ya, no he hecho las bolas. ¿Te moriste? Porque ustedes son los que se hacen los muertos. Y después me saltan encima. Aunque por el hecho de que cayó un cacho de metralletín. Algo me dice que sí, estaba muerto. Podríamos seguir con metralletín que debemos tener buenas municiones. Cámara de cultivos oeste. Bueno. Ahí vamos. ¿Qué tenemos? Un barrilín explosivo. Zapallos. ¡Qué rico! Me gusta el zapallo al horno. El zapallo tipo calabacín. ¿Cómo se llama el...? No el zapallo de Halloween como estos. Contra el que tampoco tengo nada. O sea, no tengo nada en contra de ese zapallo. Pero no estoy muy acostumbrado a comerlo. Los otros zapallitos esos que tienen forma de perita. Esos están buenísimos. Dame, vos sos 2.500 y tengo que acordarme. ¿Por qué nunca ralentizo a los enemigos? Te van a dejar de pegar el día que empieces a usar eso. No. Con vos no me sirve el... No sé cuántas balas agafé, pero dale. Porra, ¿qué balas? ¡Eh! Bebín, ¿de dónde saliste? Tengo uno atrás. Me van a hacer mierda. Acabo de ver uno más por acá. Te vi, te vi. ¡Ah! No hacía mucha falta. ¡Buey, buey! ¡Cálmense, señores! Les digo que el lugar es grande y podemos salir corriendo. Una vez que los tengamos todos en un solo lado. Me salió volando una cabeza. ¡Ay! ¡Mita madre! Cuando fallece su último tiro fue... Fue un momento de pánico. Recargame, ya se recargó el solo, ok. Por ahí hay un explosivo que no sé cómo llegar. ¡Eh! ¿Vos de dónde saliste? ¡Hijo de...! Ok, ahora estoy en serios problemas. Completamente encerrado. ¡Ah! 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 ¿Quién quedó? Dale, que hay monos también. ¡Ah! No me gustó cómo me encerraron. Todavía escucho a alguien por ahí. Así que no confío que me hayan quitado la música de... ...de Kaos. Me pone de mal humor cuando me encierran de esas maneras Y cometo errores como Fallar disparos y que me salten encima Pero bueno, estamos en situaciones de vida o muerte No podemos ser muy pretenciosos Como que todo es perfecto El hecho de que estés metido en este quirombo Significa que nada es perfecto En fin, de cualquier manera tenemos que tocar ¿Cómo hacía yo para detonar esto y que agarrara a bichos? Yo no puedo pasar por acá ¿Es un ascensor? Es un ascensor Iniciar sistema de alimentación Es esto lo que tengo que tocar Según Son las flechitas, nene Las flechitas tenés que tocar No es tan difícil Demare un poco el mapa No tengo que ir Antes de tocar boludeza Tenemos que ir por acá al final, ¿no? Acá adentro es No me gusta ni medio ahí ¿Cómo andamos de municiones? Podríamos ir recargando Si le pasa, este sigue vivo O no No sé, no tiene brazos Pero por algo de ni más cerca Hagamos la prueba Ok, no No estaba vivo De cualquier manera nos venimos para acá adentro Ah, no hay oxígeno acá Bueno, debe haber oxígeno Pero no es respirable Ok, esto sonó la mierda que estaban en las paredes Que vimos antes Gracias por las balas Pero que estamos escuchando ¿Suena a bebé o a...? O a tipo más común La reconferencia Abrime la puerta ¿Sabes qué? No quiero gastar más nada con ustedes Me quiero ir a la mierda Aunque sí quiero mis créditos A ver Tenemos aquí el elevador Que me sigue diciendo que vaya para allá Pero quiero ver qué hay ahí arriba A ver dónde me metí Va a aparecer otro chabón de esos jugueros Algo me dice que sí Ay, 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 en qué me metí Me puedo ir a la mierda con este elevador No sé, nivel 2 Chau Creo que me mandó una cagrada subiendo acá Todo te pasa por querer escapar No me puedo atacar desde arriba Me encantaría eso Pero no lo veo Pero no lo veo Uy, mirá las municiones que hay ahí Seguro el mapa dónde tenemos que ir Estamos bien Tenemos que ir por acá Y para allá Uy Qué feo que está este lugar Mierda Ya sé que para acá no hay que venir Pero si hay recursos Si hay más botiquines Vamos a guardar Bueno Vamos a hacer uno Por las dudas acá A ver si me estoy mandando Una ríjolita cagada Y no podemos escapar de este lugar O algo por el estilo ¿Qué es eso? Iba a decir Tiene toda la pinta De ser algo que explota Ok Otro más Bueno ¿Por qué se convirtió esto? En un time crisis ¿Se terminaron? ¡Túmbalo Legolas! ¡Túmbalo! ¿Vas a acordar al orco Del señor de los anillos Que iba con la antorcha olímpica A volar las paredes De... Este... Del abismo de Gen Ok Nada más Refrigeración oeste ¿Dónde me estoy metiendo? Mmm Ok Algo me dice que allá no hay gravedad Y por algo me refiero a esas piernas flotando Pero me parece que no tendríamos que estar acá Sé que me quise hacer el pillo a buscar suministros y recursos Pero creo que me metí donde no debía ¿Verdad? Si efectivamente te fuiste a la loma del traste Podés recargarte un poco del ralentizador Que nunca usás Porque sos un genio Y esto debe ser para subir Supongo ¿No se ve? Hay unos pinches allá arriba ¿Vos los está viendo? Exiting Zero Gravity No tengo muchas ganas de lidiar con eso En este preciso momento Así que vamos a hacer lo que sea Que tenemos que hacer Pensé que había algo para agarrar desde el piso Solo eran restos brillantes De una criatura Este volatil Ah, esos eran los químicos volátiles A los que se refería el cartel del principio Nada que ver Bueno, volvemos al caos Dale, bebé del orto Te pido Bebo No puedo apuntar tan abajo Y creo que vos no podés apuntar tan arriba Pero Ahí, ahí, abrite Ahí Eso es Dale Que lo parió Quería aprovechar que no lo tenemos saltando alrededor nuestro Todo esto me voy a morir en cualquier momento Y me voy a tener que tomar el super botiquín Que le vamos a hacer Quería guardarlo para el futuro Pero Si seguimos así no va a haber ningún futuro para nosotros Tomando de municiones Me queda poco de esto Bastante de las pesadas Ok, tiene que haber un No, no, vos no, vos no, vos no Eh, no se había muerto Me ha arrancado Ok, mi opinión sobre el arma cargable esa acaba de subir un par de puntos Creo que nos ayudó bastante recién La música hasta sigue en estado de alerta ¿Quedó alguno vivo? No Ok, y acá vamos a encontrar una cosa recopada Como 25 balas Bueno No le vamos a reprochar 25 balas son 25 balas Vos estás bloqueado Ok, esto era todo lo que había acá entonces Según el mapa Ah, ahora sí tenemos que ir para el otro lado y subir por ese lugar antigravitacional Mira vos Pero nunca tienen que bajar por ahí Aunque había cosas para agarrar Esto seguro que había municiones Están esas ahí que realmente me interesan La verdad que no veo ningún otro enemigo Quizá me convenga ir ahí abajo Bueno, no Está bien Fuego No, no voy ¿A poco me come? Como decía Bart Bueno Sigamos grabando por acá Porque sí Vamos a darnos ahora con el espacio ese de sin gravedad Y pinches ¿Por qué había pinches en una nave? No lo sé No soy ingeniero No construyo naves espaciales Yo haría cosas un poco más amenas Bueno, ahí vamos Dame metralletín Y que sea lo que A ver Sí ¿Qué carajo significa esto? Vamos a empezar por Atraer esto Puedo La magia que hacía con los dedos Para que eso funcione ¿Qué tenemos? Más de estas municiones Bueno Como la acabamos de usar Y funcionó una vez en nuestra vida No me voy a quejar ¿Alguna otra caja o algo? Creo que no Alguna caja más por abajo Tampoco Bueno A ver A los pinches no queremos ir Pero Queremos Me parecía que algo así iba a suceder Ah, encima vienen a varios Los señoritos ¿Dónde está el otro? Me quedé trabado con una caja Que están de ahí En el piso o algo Dale Pará de saltar Como un Sea Monkey Bueno Por lo menos Recuperamos lo que acabo de gastar Eso es definitivamente positivo Y ganamos 6 más Eso es más que positivo Eso es muy bueno ¿Puedo saltar allá adentro? Sí Genial A ver quién viene ahora Siempre va a venir alguien Nunca te van a dejar en calma En paz ¿Quién construyó estos lugares? Por favor Vamos a abrir eso Ya no tenía que mantener El círculo presionado Para Soy Tarado Para mover las cosas Ok Queda una caja por ahí ¿No? Me equivoqué de botón Era el triángulo Más bebitos Dejame aparecer y entender ¿Dónde estoy? Bien Están haciendo percha Los bebotes No es que hagan el máximo No es que hagan el máximo de daño posible Pero Te van repiqueteando la barrita de vida Y se acumula ese daño Fulero Antes de que te des cuenta Mira, ya estamos en la mitad de la vida Hay que pegar Hay que pegar La otra revés ¿Puedo entrar acá y tocar lo que sea que tengo que tocar? No No ¿Qué se supone que hará entonces? Vamos a tener que pasar por ahí abajo mientras esta cosa está ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, seguridad? ¿¡Gracias a Dios! Este es Dr. Croft En Hydroponics Estoy tratando de ubicar al segundo ingeniero Jacob Temple No puedo entrar a la ingeniería Claro que sé que hay un alerta de medicamentos Eso es lo que estoy tratando de ubicarlo No, estamos seguros por ahora Pero el tramo está abajo Y no podemos llegar a la puerta de escape ¿Hola? 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 Y ese fue el final de la Dra.Cross ¿Por qué hay tantos cosas inflamables por acá? Y ralentizador Y... No me gusta ni medio A ver ¿Cómo querés morir? Simplemente asado Completamente rostizado ¿Qué se supone que tengo que ralentizar ahora? Ok Creo que tengo una idea Vamos a tratar de abrir ¿Se abrió? Sí Ok ¿Podemos ver el siguiente? Sí Y creo que le dimos El sonido que acabo de escuchar Le dimos ¿Y usted? Ya viene sin problema ese chabón Bueno Que me dieron Acá un coso para ralentizar ¿Ese ralentiza? ¿Esto es ralentizable? ¿No? ¿Sí? ¿Ese? ¿Es en efecto ralentizable? Ok Me parece que tardó exactamente lo mismo Que cuando no estaba ralentizado Bueno Supongo que vamos corriendo Y quizá lo que dio aquí No sé yo Ahora este botón Rajar acá Bueno Descubriste A No te mata de uno B Este Era de un lado al otro No sé por qué disparé con el botón de disparar Quería justamente Ralentizar Y ahora sabemos que están de un lado y del otro Baja Baja pibe Vos sos el que tengo que matar Me voy a la mierda No sé qué está apareciendo Pero chau Y sé que había cositos para agarrar por ahí abajo Pero no me dio mucha gana de buscar Acá con esta porquería haciéndonos mierda Que botiquines no me queda nada No sabéis que estoy chivando Me está corriendo la gota gorda por la frente Por favor No la estoy pasando bien en este sitio Bueno Botequina al fin Recuperamos el que acabamos de tomarnos Y Dale Algo más Es cosito Bueno Algo asado Algo Qué sé yo Y aunque pudiésemos ver Las municiones que dejé por ahí abajo No las puedo agarrar Porque estaría metido en un vidrio No las puedo atraer con el Posito cinético Ok Decime que no va a haber otra de estas cosas De fuego asesino Lo otro que me encantaría Es encontrar el diagrama Para el traje de nivel 4 Realmente quiero uno de esos Me parece que la siguiente mejora Si va a ser la de vida Una vez que tenga tres cositos ¿Hace falta recargar? Si Así que hagamos exactamente eso ¿Dónde estamos llenos? Quilotoneladas ¿Qué carajo? Una tonelada ¿Qué carajo? Ya son mil kilos ¿No? Una kilotonelada Que son mil toneladas Y estamos otra vez en ese espacio grande Y abierto Que vamos a estar rodeados De 7 millones de bichos ¿Verdad? Así que recargate todas las armas Antes de salir Y de que te hagan una emboscada Fulera Y creo que me voy con esta Y creo que me voy con esta Bueno, por lo menos matamos al gordote Sin abrirle la panza Y sin que salgan los cositos Tenemos Las dos municiones que gasté Un par más de balitas Y creo que habíamos dejado más municiones Por acá abajo En algún sitio No sé precisamente dónde Pero 1200 Genial Desde arriba siempre veíamos Unas municiones Del cañón Lineal ¿Es acá adentro? Sí ¿Cómo llegamos acá adentro? ¿Puedo romper? No ¿Hay algún espacio Que esté abierto? Tampoco Y no es como que Tengo una entrada por arriba Para atraerlo Con el cosito ¿No? Vamos a poder Disparando Una varita No 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 se rompe La No se rompe nada Para atraerlo No puedo Yo no sé Cómo se agarra Esto que era Al final Nunca ¿Qué acabo de hacer? Lo mejor ahí es donde tengo que meter el veneno Una vez que hayamos liberado todo Esto está bloqueado Según el mapa Tenemos que ir justo para el otro lado Hay que regresar Bueno podemos grabar ahí en el medio Perfecto Así que vamos para allá Debería ser por este sitio Me quedé con la vena Yo quería agarrar esas municiones Vale la pena ir al segundo piso Y Y tratar de atraerlas con Con el coso cinético Y el nivel 3 nunca fui ¿No? Según el mapa El nivel 3 ¿Qué es? Aquí lo que veo Tonel ¿Cuál es el zoom? Alejar Acercar Dos El nivel 3 No comunica con nada Es solamente un espacio chiquito Así que vamos a ir a explorarlo también A ver ¿Dónde es que vimos esas municiones? Ahí No Era un lugar un poco más grande Allá Acá ¿Dónde están esas municiones? Ahora no las veo Ahora lleno hacia la puerta Me cago ¿Dónde estaban? Quiero mis balas Desaparición De la faz de la tierra Me cambió la habitación ¿Qué pasa? No para joderme ¿Dónde estaban esas balas? Dos horas después Ahí abajo Yo las había visto De un lugar Que me parecía más accesible Las de acá Supongo que las había visto Las puedo traer así Bueno no No tengo la más puta idea Como se agarran esas balas Vamos a explorar El tercer piso Que se supone Es un lugar chiquito Titón Y eso Debería tener un par de municiones Y volvés Para agarrar O desespero Dos horas después Dale Iba muy lento Ese elevador Me diste Seis balas Yo te lo agradezco mucho Eso Eso es una plaqueta De rubí Genial Valía como 5000 mangos Eso Es intercambiable Con un botiquín Botiquín mediano Que no pienso comprar Y parece que eso Era todo ¿Verdad? Si Los efectos de audio También me hacen acordar Al Al Este La parte Hidopónica No Y ya me olvidé otra vez Como era en español Hidropónico Como sea El system show Tengo dos Tenían los efectos De sonidos similares Me parece Yo te prometo Que algún día Vamos a llegar Al nivel uno Ahí va Dale Ahí se acode desaltar No es tan alto Como mucho Te rompes una pierna ¿Qué mal te puede hacer? Y por acá Iba a decir Algo va a suceder O quizás no Pensé que estaban saliendo Un montón de bichos Ah Cierto La porquería esta Que está acá abajo Que detesté mucho Y hay dos habitaciones La del medio Nunca la exploré ¿No? Ok A la del medio ¿Qué hay? Alcoso de mejoras Entonces en la primera ¿Qué hay? Guarda que no sé En qué momento Va a salir ¿Cuál? Ahí va la de allá Ahí va esta Significa que la próxima Es esta Y me va a pegar En la cara Ok Ok Entonces acá no entra ¿Eh? Sí Sí había entrado Ok Mala mi memoria Para variar Bueno Supongo que Completamos La primera mitad De lo que es Esta Esta cubierta Ahora nos falta Ir al lugar hermoso Que exploramos antes Ok Ese está limpio Al otro lado Nos faltan Cuatro más De esos bichos Hongales Vamos a hacer Un guardón por acá De tiempo Voy Cuarenta y siete minutos Mierda Tardé un pedazo Así que me parece Que voy a ir Cortando por acá Y para la próxima Entonces tendremos La otra mitad Y Aplicar el veneno Y enfrentar el leviatán O lo que sea Que vaya a suceder Estoy poniendo nervioso Esto Mamá Me dame una mano De inventario Terminamos en Que Podría ir a vender Un par de boludeces Pero bueno Eso va a quedar Para la que viene Así que Espero que lo hayan Disfrutado Y nos estaremos viendo En esa segunda parte De lo que va a ser La bahía De hidropónico Que no sé exactamente Lo que es Lo voy a buscar En google Ahí se ven gente Chauzas